Música 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 Vamos a filmar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alan González, 2022. ¡Suscríbete! 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 Bateador con el número 5 Elier Pantoja 2022 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Patiador con el número 3, Ramos Cruz, 2022. ¡Vamos! 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 ¡Ven! Bateador con el número 4 Giancarlo Martínez 2022 Bateador con el número 4 Bateador con el número 4 Bateador con el número 11 G del Día 2021 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 Al bate por el equipo rojo con el número 4 Alvis Salomón 2022 Bateador con el número 2 Junior González 2022 Bateador con el número 3 Bateador con el número 3 Bateador con el número 3 Bateador con el número 1 Jury Álvarez 2022 Bateador con el número 3 Bateador con el número 3 Bateador con el número 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo lanzador por el equipo rojo con el número 14, Johansen Díaz, elegible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al bate con el número 12 por el equipo rojo! ¡Eduar Trujillo, 2020! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Tá bien, está bien, está bien! ¡Bateador con el número 11! Juan Elvis Mejía ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... Bandeador con el número 13 Joan Vega, dosriv mentira ¡Motorsi 3 vs 3! ¡Cona el 3 vs 3! Se doblo ya, compañeros. Tiene que esperar la línea Baja... ... ¡Gracias! 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 Nuevo lanzador por el equipo rojo Con el número 20 Fárez Ángel Olguín, elegible. 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 Fárez Ángel Olguín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí en el peor Ya ahí... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hola, Gua. Se vuelve así. Ella, en vez de tener miedo, ella se tiene miedo. Ella no te lo demuestran. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para! 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 가! Más información www.alvis.com.br Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bateador con el número 13 Angels Hermosén 2021 ¡Gracias!